Me fuiste acostumbrando a que el café en la mañana siempre supiera amargo, a que los días de lluvia se nos hicieran largos. Tú convertías en negro todo lo que era blanco. Me fuiste acostumbrando a discutir por las tonterías que no importaban, que aunque tuviera yo la razón igual te la daba, a que las rosas son solo espinas que se te clavan. Y ahora estoy bailando, sonriendo, silbando. Nadie me está jodiendo. Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño. No hay otoño ni invierno, primavera todo el año. Saludo a los vecinos, ya no hay perros que ladren. Desde que tú te has ido, me ha ido de puta madre. Qué bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido. Qué bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido. El teléfono suena y no para, hoy tengo tantos planes para el fin de semana. Los amigos que se fueron regresan, cerrando cada herida, abriendo una cerveza. El espejo me dice, guapa, estás en tu mejor etapa. Ay, quiérete, sacúdete, que lo malo es un TVT. Y ahora estoy bailando, sonriendo, silbando. Nadie me está jodiendo. Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño. No hay otoño ni invierno, primavera todo el año. Saludo a los vecinos, todas las puertas se abren. Desde que tú te has ido, me ha ido de puta madre. Qué bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido. Qué bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido.